Hola, soy Peter y en el pack de hoy os hablo de mis favoritos imprescindibles, pero de otros. Bienvenido a todo el mundo a través de este canal, a toda la gente que lleváis mucho tiempo y a toda la gente nueva que habéis venido un montón. Pero no os preocupéis que estamos haciendo reformas, hemos tirado tabiques, hemos juntado camas, al fondo tenéis la comida, las despensas, las neveras, preguntarles a la gente que lleva más, pero no paséis hambre ni paséis farta. Lo que quiero compartir con vosotros son cuatro de mis imprescindibles cuatro cosas, cuatro acciones que hago en mi vida, de mucha a otra. No las hago a diario, no las hago regularmente, pero las necesito. Me hacen sentir bien, me hacen estar bien y por eso las comparto con vosotros, para que luego vosotros en comentarios compartáis con todos esas cositas que hacéis para sentiros bien y por otra parte podéis adaptar estas cositas que os cuento yo a vuestro ritmo, a vuestras formas, por si os hace el mismo bien que a mí, pues oye, ¿vale? De lo primero que os quiero hablar es de lo que hago yo con esto. Esto es El alquimista de Pablo Coelho, no lo hemos leído más de la mitad de la humanidad. Y este es un libro que tengo siempre en mi mesita de noche, en el cajón de mi mesita de noche, no quiere decir que siempre lo lea en la cama. Me lo he leído varias veces, así del tirón no sé, del tirón igual un par, pero he ido marcando y subrayando frases pues que me dicen algo. Y lo que hago con este libro, a veces recurro a él pues para leer algún pasaje, para repasar algunas de esas frases que me tengo subrayadas, porque además es muy curioso que depende de cuándo y de cómo esté yo anímicamente las interpreto de una forma o de otra. Es algo que me gusta hacer también para despejar la mente, ir a algo conocido, ir a algo que sé que me va a aportar cosas en ese momento. Hay veces que lo acompaño en plan peliculero con mi copita de vino, de vino semidulce, vino blanco. Si hace buen tiempo me puedo sentar en el balcón con él o me puedo tumbar en el sofá. Pero vamos, que lo que os quiero contar no es que me siente a leer para tal. O sea, yo hace mucho tiempo que no leo regularmente, pero lo que sí que hago es recurrir a este libro concretamente, a mis chuletillas, a mis pasajes y no sé. No sé si lo hago como para rebobinar, como para limpiar, como para racionalizar cosas que me estén sucediendo en ese momento, esté pensando en ese momento o simplemente lo hago por sentirme diferente en ese momento, sobre todo si me casco una copa de vino. Cuando me he cascado dos, pues sí, me siento diferente y un poquillo con el puntillo. Yo hace años leía más regularmente y lo de subrayar frases en libros lo he hecho siempre. De hecho, tengo un montón de libros y yo creo que no hay ninguno que no tenga mogollón de frases subrayadas. Pero ahora, actualmente, donde vivo solo tengo este libro y al que recurro. No sé, hay un pasaje muy curioso que no encuentro ahora y más o menos es que uno le pregunta a otro el significado de algo y le dice, bueno, si conocieses el árabe sabrías qué significa, pero más o menos traducido significa esto. Y realmente esa es la comunicación. Yo sé lo que quiero transmitirte, yo entiendo lo que quiero transmitirte, pero no sé qué porcentaje percibes tú, ni si tú lo percibes como lo percibo yo. No sé, chorradas que me hacen pensar, que me hacen que mi mente se vaya a otro sitio y cuando vuelva pues esté más limpita, más calmada y ya está. De otra cosa que os voy a hablar y que necesito regularmente verla, no os puedo decir cada semana, cada mes, cada seis meses, cuando me pita tengo que verla y es la película Bajo el sol de la Toscana. Creo que de estas cosas yo no os he hablado antes, o por lo menos así, de una forma tan profunda, tan definida, tan... Pues esta película narra en tono de humor el viaje del ser humano desde el punto más bajo, más bajo, ese punto en el que te sientes, ya no sólo que tu vida no tiene sentido, sino que la vida no tiene sentido, en el que te sientes un bulto con ojos, hasta llegar al punto más alto, al punto donde el ser humano se siente pleno, donde el ser humano siente que lo tiene todo y además es muy curioso porque tiene que venir alguien de fuera para decirle ¿Te has dado cuenta que estás aquí? También trata de la amistad y de las amistades. Cómo la forma de relacionarnos con la gente nos aporta, nos suma cosas, nos cuenta la importancia fundamental que tienen los amigos y además es muy curioso porque una cosa, ese amigo es un puntal fundamental en tu vida, lo necesitas para estar arriba y en otro momento de la vida eres tú ese puntal de esa persona y sin ti se uniría hasta el fondo de esos abismos que ni siquiera tienen fondo. El envoltorio de todo esto es la historia de una escritora americana que por diferentes motivos, es que claro, para el que no lo haya visto tampoco quiero contar nada exactamente, bueno, por diferentes motivos acaba viviendo en la Toscana. Hay un montón de historias paralelas y por ahí historias de amor, de amistades como os comentaba antes, luego las localizaciones son preciosas, digamos que el envoltorio hace que la película sea súper entretenida, súper amena, pero realmente es una burrada, o sea, yo la encuentro súper profunda. Digamos que tú ves el cartelito de la peli y te parece pues una historia de amor o desamor, así un poquito comercial, pero realmente el trasfondo o lo que para mí es la columna vertebral de esta película es un mensaje brutal y me encanta verla porque el final es un doble final fantástico y maravilloso. No es mi película favorita, mi película favorita es el color púrpura, pero esta película la necesito, o sea, necesito verla a veces, a veces necesito verla y necesito sumergirme y necesito viajar con la protagonista hasta el final, hasta los dos finales, no, hasta el doble final. Ahora voy a compartir con vosotros música, y no, no soy músico gracias a los dioses, soy compositor. Recordad que mi famoso El tema principal, nunca habéis escuchado el estribillo porque nunca hemos llegado al estribillo, porque es muy profundo, pero si una discográfica se interesa un día y yo quiero compartir toda mi alma con vosotros, lo editaré y lo sacaré y lo colgaré en toda la plataforma, gratis, para vosotros. Bueno, no os voy a hablar de mi canción favorita, pero sí que os voy a hablar de una canción que desde hace unas semanas me sacude los sentidos, o sea, desde que la escuché por primera vez, a fecha de hoy no la superó, o sea, es increíble lo que me hace esta canción, o sea, es alucinante, es un tema de curricé, la canción se llama Sin Ti, y os cuento un poco de este chico por si no lo conocéis. Este chico es cantautor, este chico es youtuber, tiene un canal de youtube en el que sube diferentes vídeos, sube covers y sube su música, tiene su música, de hecho, tiene un disco o dos, bueno, es músico, es cantautor el muchacho. Generalmente canta en inglés, claro, yo no entiendo inglés, entonces quizá por esto antes tampoco me había llegado tanto este muchacho, pero vamos, que está bien, ¿vale? Pues eso, es un cantautor español, mola, su música mola, tiene una voz así melódica y tal, pero llega esta canción. Yo desde el minuto cero que puse el vídeo, ya me quedé... Y es que, bueno, él rapea, él sabe rapear, pero rapea desde lo más profundo, como muy acorde a la letra que nos está contando. Es una voz gutural casi a punto de romperse, por el momento que nos está contando. Te miras desde un cenital, he tocado fondo, pero aprecio cada trazo, que se me salió del folio, apechugo y no me escondo, me abrigo, son mis raíces, me quedé con los colores, ignorando los matices, aprovecha ahora, aprovecha lo que puedas. Y bueno, bien, flipas, pero llegas al estribillo. En el estribillo se te erizan hasta los pelos que te acabas de depilar. Y el estribillo es cantado, pero lo canta con una voz rasgada, yo es que nunca lo había escuchado en esa tesitura. Lo canta con una voz rasgada, enfatizando más en ese huracán de sentimientos que no para de cantarnos y de contarnos. No sé si, no sabes eso. Oh no, arráncame las cuerdas de mi guitarra y mi voz, si quieres que no sienta tus puñales y el dolor, sonríeme a la cara y enmascara tu intención, sin mí no serás nada, yo sin ti seré canción. La verdad es que no sé describir exactamente qué siento con esta canción, pero solo os he de deciros que la disfruto. ¡Pua! Y el tío este, Curricé, es como si hubiese estallado para esta canción. Es aquello de, ¿en serio llevabas eso dentro? ¿Desde cuándo? O sea, ¿eres capaz de cantar así? Porque te ha saltado un montón de ligas. No sé si esta forma de cantar va a ser una gran parte de su estilo o simplemente es una rama que nos va a dejar ver para hacernos flipar pepinos de vez en cuando. Pero vamos, o sea, tengo la sensación de que este tío, pues vale, iba haciendo su música y tal, y de repente, o sea, se ha levantado y ya, ¡buaf! En plan de, eh, que estoy aquí. Nos ha dejado a todos flipando y luego ha vuelto a su estudio y a seguir haciendo sus cosas. Y nosotros, ¡curri, queremos más! Supongo que os habré puesto algún trocito de vídeo por aquí. Si no me pincha el copyright, espero que no, por favor. Pero de todos modos, os voy a dejar el enlace a este fantástico vídeo abajo en la cajita de descripción. Antes de verlo, agarrad las bragas, agarrad los carzoncillos y preparados porque os vais a quedar en plan de, ¡guau! Y la cuarta cosa que quiero compartir con vosotros es la ducha como terapia. Y además, esto yo creo que viene bastante bien porque, mira, cuando te cruces con alguien así que, ¡eh! Siempre le puedes decir, ¡oye! Hay aquí un vídeo de Peter Pack donde utiliza la ducha como terapia. Y luego tú ya para adentro piensas, ¡soguarro! O, ¡soguarra! Me inclino por la ducha y no por el baño porque ambas cosas a mí me sirven como terapia. Parte de la ducha que nos damos, ¡pam! Porque sí, aunque tengas una ducha pequeñita en casa, puedes usarla para darte una ducha relajada. Una ducha renovadora, una ducha que cuando salgas de la ducha pues salga diferente o limpio. Y no me refiero a limpio de... Sino de... Aquí lo fundamental es que te busques un gel que te guste por el aroma y por la textura. Piensa que no es una cosa que vamos a hacer a diario. Afortunadamente, no necesitamos cada día... Bueno, si cada día estás muy estresado y estás que te quieres pegar un tiro, eso ya lo soluciona otro señor. Así que lo del gel es súper importante porque vas a necesitar y agradecer una textura muy agradable y un olor que te vaya. Igual a mí me va un aroma floral, a ti te va uno más fresco, a otro le va uno más dulzón, a otro le va uno más... Un aroma que te resulte muy agradable, que te haga hacer... La luz. Si te apaña o si tú crees que te relaja la luz que hay en tu baño, habitualmente, genial. Si tienes que poner una vela o una linterna o la luz del móvil vuelta para atrás con un trapito rojo encima. En fin, te buscas también una iluminación que te haga estar bien en ese espacio, en ese espacio que ahora mismo se va a convertir en tu spa. También es interesante que te busques una música que te resulte relajante, que te resulte muy agradable a los oídos o no, porque igual eres de esas personas que prefiere el sonido del agua porque le relaja más que, no sé, que enya tocando su sintetizador. Yo suelo aprovechar este tipo de duchas también para exfoliarme. Os voy a dejar por aquí un vídeo de mis exfoliantes y cómo me exfolio, sobre todo cómo me exfolio, porque yo no me rasco la piel, o sea, yo me acaricio la piel con el exfoliante y sobre todo en este tipo de duchas es importante que te trates bien, que todo lo que te hagas sea súper agradable, que el tipo de gel que has escogido antes sea cremoso, sea súper hidratante, que te lo des por el cuerpo a mano, que aproveches para, me parece que voy a acariciar el micrófono, eso, que aproveches para acariciarte, para darte por todas partes, aprovecha para masajearte la cara. A mí, por ejemplo, me relaja mucho el poner los pulgares aquí adentro, me gusta ponerlos aquí y apretar hacia arriba, no sé, lo típico de las sienes, cada uno sabe cómo apretarse, dónde apretarse, me gusta con los nudillos también masajearme el cuello, los laterales de la columna, pues igual estirar la cabeza hacia atrás y una cosa que me relaja muchísimo es coger aire a la vez que me meto debajo del agua, debajo de la ducha, e ir soltando el aire poco a poco a medida que me cae el agua y yo voy acariciándome con mis manos, en fin, son cosas que te relajan. Tócate, y no me refiero a que te haga una paja en la ducha, que esto también relaja, me refiero a que te toques, que te busques los puntos, a mí me relaja mucho de aquí hacia arriba, ¿vale? En la ducha, pero búscate los puntos que hace que te relajes, que hace que sientas cosas, que se te erice la piel, no sé, cada uno tiene sus puntitos, pero hay muchos que compartimos todos, el tema de las sienes, debajo de las cejas, o sea, la cuenca del ojo, es que es un punto que si te masajeas y te aprietas, aparte que te vale muy bien para la circulación facial, y se estimula la circulación facial, pues ayudamos a que esté más guay, ya está. Y eso son cuatro de las cosas que quería compartir con vosotros, que seguro que a alguno a alguna ya les suena porque hemos tenido conversaciones, porque con algunos de vosotros, bueno, nos conocemos y hemos hablado de esto, o igual hemos intercambiado privados y ya, como que sabéis de qué va, o como me lo monto, y lo dicho, probad alguna de esas cosas y compartir esas cosas que tenéis y que necesitáis para mimar el alma, para pulirla, para calmarla, compartir, aunque solo sea una de esas cosas ahí abajo en comentarios, y mientras yo os voy leyendo y contestando y contestando los comentarios de vídeos anteriores que, tengo un mogollón gracias a vosotros, por supuesto, os mando un mogollón de besos con todo el cariño del mundo. que nos vemos por supuesto en el próximo vídeo, enchúfame un like si crees que merece la pena, si te ha gustado o si has pasado un ratito así chulo conmigo o lo que te dé la gana, pero no te vayas sin recoger tu abrazo de dos vueltas.